Estos no, estos tampoco, estos tampoco. ¡Jopetas! No sé dónde están. ¡Ay! Por aquí tampoco los encuentro, pero bueno, ¿dónde se habrán metido? ¡Naya! ¡Alice! ¡Ya he llegado! ¡Mirad lo que os he comprado! ¡Pero qué desastre es este! ¿Qué habéis hecho con los zapatos? Yo nada, mami. Yo estoy jugando a un videojuego con el móvil, viendo cómo las lía a Naya. Ya le dije que se la iba a cargar. No estoy liando nada, mami. Lo que pasa es que esta tarde tengo clase de gimnasia rítmica y no encuentro mis zapatillas doradas. ¡Vaya! ¡Qué zapatillas! ¡Estas son las que estás buscando! Sí, mami. Esas, esas. Las que hacen juego con el mallote purpurina. Pero si estaban aquí, en la bolsa de gimnasia. ¡Ay! ¡Ups! No se me había ocurrido mirar en la bolsa de gimnasia, mami. ¡Ay! Pues vaya desastre de habitación ahora, con todo el calzado tirado. ¿Y yo que venía de compraros calzado nuevo? ¡Calzado nuevo! ¡Qué bien, mami! ¡Me encanta estrenar zapatitos! Sí, sí, Alice. Y también accesorios para el pelo. Ya veréis qué bonito todo. Venga, os lo enseño, lo probáis y después coloco el zapatero. Pues mirad, niñas. Este es el primer set que vienen unas bailarinas blancas con unos latitos monísimos de color rosa de lunares. Y van haciendo juego con esta diadema para el pelo. ¡Mirad qué lacito más mono! También os he comprado estas botitas de invierno. ¡Mirad qué monas también! De color rosa, con pelito por dentro. Y mirad qué lacitos llevan en la parte de atrás. ¡Son chulísimos! Y al igual que el otro set, viene con una diadema haciendo juego. Y por último, estas zapatillas fucsias. Que también vienen con una diadema blanca y azul. Y como las dos lleváis el mismo número, pues os lo he comprado un par. Porque así lo podéis compartir. ¡Qué chulís, mami! ¡Me encantan todos! ¡Venga, sácalos de las cajas que yo me los quiero probar! ¡Sí, mami! A mí también me han gustado mucho. Sobre todo los zapatitos de lunares. Bueno, las botitas y las zapatillas. Vale, Alice, te ha gustado todo. Venga, los saco de las cajitas y os lo probáis. Pues aquí tenemos las bailarinas blancas que venían con los latitos de lunares. Y a mí me encantan. Y lo mejor de todo es que hacen juego con esta diadema. ¡Venga, quién se lo prueba! ¡Yo, yo, yo! ¡Mami, por fin! ¡Me los pruebo yo! Vale, Alice. ¡Uy, pero qué guapa estás! Parecen los zapatos de la ratita presumida, Alice. ¿Qué dices, Naya? Más bien se parecen a los de Minnie Mouse. ¡Me encantan! ¡Venga, mami! ¡Enséñanos los siguientes como los quiero probar yo! Pues tú te pruebas las botitas, Naya. Mira qué bonitas, de color rosa. Y los latitos de la parte de atrás, que me encantan. Y vas a estar súper calentita. Y las botitas vienen haciendo juego con esta diadema, con una florecita blanca. ¡Mami, mami! ¡Son súper cómodas! ¡Mira! ¡Me encantan las botitas nuevas! ¡Me alegro que estéis tan contentas! Venga, pues lo último son estas zapatillas de cordones, de color fucsia. Y venían con esta diadema, que tiene dos lacitos. Uno blanco y otro azul. ¡Me lo pruebo yo también, mami! ¡Que todo combina súper bien con mi vestido! ¡Uy, pero qué guapa estás con la diadema, Alice! ¡Haga las zapatillas! ¡Genial! Bueno, niñas, pues ya hemos visto que os queda súper bien todo. Venga, ahora ponedos vuestros zapatitos, que yo voy a colocar el zapatero. Y Naya, antes de desordenar todo, pregúntame a mí. Sí, mami, no te preocupes, que para la próxima te pregunto. Voy a colocar primero, en esta cajonera, los accesorios del pelo. Aquí abajo tengo coronas, en el segundo cajón un montón de lacitos, y en el de arriba y además. Pues aquí lo guardo. La del lacito de lunares, la del lacito blanco, y la de las dos flores. Y ahora, coloco el zapatero. Los zapatitos de cordones en rosa, los zapatitos azules, las botitas naranjas, y ahora las botitas nuevas de los lacitos. Y en el segundo estante voy a poner las zapatillas también nuevas, las bailarinas de laditos de lunares, estos zapatitos que son súper bonitos, y por último, estos zapatitos con techo a las plateadas. Y en el tercer estante voy a colocar las sandalias fucsias, las sandalias naranjas, las plateadas, y las de tela. Y ya para terminar, coloco el cajón. Zapatillas de deporte, estas azules, también las moradas, zapatillas y calentadores para clase de ballet, también las doradas para gimnasia rítmica, espero que Naya las encuentre bien. Y ya para terminar, el calzado que tenemos de tela. Y listo. Ya tengo colocado el zapatero con todo el calzado de las hermanitas traviesas. Niños, ¿qué tal? ¿A qué estáis jugando? Yo estoy cuidando de mi osito Teddy, mami. Muy bien, cariño, eres una mamá estupenda. Yo estoy viendo vídeos en el portátil, mami. Vale, Naya, tú siempre con tus vídeos. ¿Y el primito Leo? ¿Qué estás haciendo, cielo? Yo estoy jugando con mi coche, tía. Vale, qué bien. Pues niños, dejad vuestras cositas y veniros conmigo porque me he ido de compras. Y os he comprado un montón de ropita. Un montón de ropita. ¡Qué guay, mami! Me encanta la ropa. Sí, a mí también, mami. Me encanta estar en la ropa. Venga, enséñanosla. Qué bien, niñas. Os va a encantar. Además, como el primito Leo va a pasar unos días con nosotras, también le he comprado ropita. Y aquí la tengo. Toda la ropita nueva. ¿Qué os he comprado? ¡Ay, qué mona! ¡Guau! ¡Cuántas cosas, mami! Yo las quiero todas. ¡Qué mona! Ya, cariño, hay que compartir. Mira, estos dos conjuntitos son para el primito Leo y estos tres de aquí son para Alice y para ti. Y eso sí, los podéis compartir porque lleváis la misma talla. Bueno, vale. Los comparto con Alice. Venga, mami. Pues vamos a probarnos la ropa que yo quiero ver cómo nos queda. Para Leo le he cogido este conjunto de body chaquetita con los patuquitos para los días que haga mucho calor. Y además, este otro para cuando haga un poquito más de fresquito, de pantaloncito de cuadros, camiseta blanca y una bufandita. Y a vosotras, niñas, este vestidito que es monísimo con florecitas, la chaquetita rosa y además, un bolsito de osito. ¡Me encanta! ¡Es precioso! También este que es monísimo, de jersey de punto, un pantaloncito blanco y los patuquitos haciendo juego. Y por último, este pijamita. Porque uno de vuestros pijamitas ya os quedaba pequeño. Así que este lo podéis compartir. ¡Uy, qué bonito! Mirad, viene con su gorrito para que no se os enfríe la cabecita. Y este, manga larga. ¿Qué tal, niños? ¿Os gusta la ropita? Sí, tía. A mí me gustan mucho los dos conjuntos. Muchas gracias. A mí también, mami. Me encantan. Me alegro. Venga, pues a probaros ropa. ¡Sí! ¡Uy, pero qué guapos estáis! ¡Os queda genial la ropita nueva! ¡Me encanta! ¡Sí, mami! ¡Es chulísima! ¡Me encanta este vestido! ¡Me lo quedo! ¡Y mira, tiene bolsito! ¡Sí, cielo! ¡Es monísimo! ¡Puedes llevar un montón de cositas! Pues claro, me viene estupendo para llevar el móvil. Leo está súper guapo. Y este conjunto te lo he cogido con bufanda para que no pase como la otra vez que te pusiste malito con dolor de garganta. Gracias, tía. Y tú, Alice, cariño. Estás preciosísima con este conjunto. Gracias, mami. ¡Me encanta! Bueno, Leo. Pues entonces tú te tienes que probar tu otro conjuntito. Y, Alice, ¿te quieres probar el pijama? Sí, mami. ¡Me lo pruebo yo! Pero bueno, pero vaya niños tan guapos que tengo. Os queda genial. A ti, Alice, tu pijamita nuevo. Y a ti, Leo, el conjunto. Venga, niños. Pues ya podéis cambiaros y poneros otra vez vuestra ropita que me vais a ayudar a colocar el armario. ¿Qué dices, mami? ¿Qué va? No, no, no. Yo no te ayudo a colocar el armario. Yo me quiero ir de compras. Quiero estrenar mi vestido nuevo y mi bolsito. Yo tampoco puedo colocar el armario, mami. Yo me quiero ir a la cama a dormir. Es que quiero estrenar mi pijama y el gorrito. Ay, estoy tan calentita. Pero bueno, vaya morro que tenéis. No te preocupes, tía. Yo te ayudo. Bueno, pues me ayuda Leo. Entonces, Alice, a la camita a dormir. Y tú, Naya, dile a papi que te lleve de compras que Leo y yo nos quedamos colocando el armario. ¡Bien! Bueno, Leo, cariño. Menos mal que me ayudas tú a colocar la ropita nueva en el armario. Venga, pues vamos a hacer un huequito aquí. Y voy a colgar el traje de punto que se probó Alice. Tu conjuntito de la bufanda. Y el otro conjuntito azul que también te quedaba genial. Pues listo, Leo. Ya tenemos el armario colocado. Ya te puedes ir a jugar. Gracias, tía. Nada por aquí. Por aquí tampoco. ¡Uy! No lo encuentro. Pero ¿dónde puede estar? Naya, lo he encontrado. Mira dónde estaba. Pero bueno, pues vaya lío. He sacado todo para nada. ¡Uy! Naya, Alice, ¿qué hacéis en la habitación? Pero qué desastre es este. Pues nada, mami. Que estábamos jugando con nuestras muñecas barriguitas y no encontrábamos el biberón. Sí, mami. Hemos tenido que revolver todo el armario. Pero al final lo hemos encontrado. Mira, lo tengo aquí. Bueno, luego me ayudéis a colocarlo. Porque ahora os voy a enseñar una cosa que os va a encantar. Y además, os va a venir genial. Justamente os traía dos juguetes de barriguitas. Aquí tenéis el armario de las barriguitas. Que además viene con una muñeca, ropita y accesorios. Y este es el carrito de paseo de las barriguitas. Que también viene con una muñeca bebé, un saquito y un muñequito. ¡Qué guay, mami! ¡Me encanta todo! Además, el armario nos va a venir genial. Para tener toda la ropita y los accesorios de las barriguitas colocados. Sí, y la sillita es súper bonita. ¡Por fin podré sacar a mi bebé de paseo! ¡Bien! ¡Qué bien, niñas! Me alegro que os haya gustado tanto. Venga, pues vamos a dejar este armario para luego. Y vamos a ver todas las cositas nuevas de barriguitas. ¡Sí! Lo primero que vamos a ver es el armario. ¡Ay, es precioso! ¡Me encanta! Y como os dije, también viene con una muñequita, ropita de repuesto y accesorios. Niñas, este es el armario para vuestras muñecas barriguitas. ¡Mirad qué bonito! De color blanco, con los tiradores y detalles en rosa y la palabra barriguitas en dorado. Tiene dos puertas. Vamos a abrirlas. ¡Hala! ¡Qué chulo! En esta puerta tiene un espejito para que vuestra muñeca barriguitas se pueda mirar cuando le pongáis la ropita. Una barra para colgar la ropita con las perchas. Y tres cajones para colocar los accesorios. A ver si así no los perdéis. ¿Y para qué podéis jugar con el armario? El set venía con esta muñeca barriguitas. ¡Uy, es buenísima! Me encantan estos bebés, son súper dulces. Esta es rubita, con el pelo largo para que lo podáis cepillar. Viene con un trajecito de punto de color rosa, con un cintito. Y mirad, qué medallita dorada. Lleva en el cuello. Es que no le falta ningún detalle. ¡Qué bien, mami! Otra muñeca barriguitas para mi colección. ¡Claro que sí, Alice! Y mirad, para que podáis empezar a llenar el armario, el set venía con este vestidito. Una percha para colgarlo. Mirad qué bonito es. De color blanco la parte de abajo, a juego con la braguita. Mirad la puntillita. Como os digo, todas estas cosas de barriguitas tienen un montón de detallitos preciosos. La parte de arriba es rosa, de punto. ¡Es chulísimo! Cuelgo el vestidito. Y coloco aquí la braguita. Y estos son el resto de accesorios. Un babero que le podéis poner cuando le deis la comidita para que no se ensucie. Unos zapatitos súper monos. Un cepillo. Y un espejo. ¡Qué guay, mami! ¡Me encanta este armario! Venga, vamos a estrenar el vestidito nuevo. Y después colocamos el armario con toda la ropita que tenemos y los accesorios. Vale, venga. Pues vamos a cambiarla de ropa. Le quitamos el trajecito de punto. Le ponemos la braguita. Y el vestidito. Y por último la peino, para que esté más guapa. ¡Ay, pero qué bonita está mi nueva bebé! ¡Estás guapísima! Después te llevo a tu nueva habitación. Ya verás cómo te gusta. Coloco el trajecito, los zapatitos. Vamos a colocar aquí ropita de otras barriguitas. Y ahora, los cajones. En el primero, el cepillo y el espejo. Y en el segundo, accesorios comiditas. El babero. Un platito. Una cuchara. Y el biberón. ¿Qué tanto estabais buscando? Así no lo perdéis. Y en el tercero, juguetitos. Un muñequito rosa y un sonajero. Y ahora, que ya hemos colocado el armario. Vamos a ver el set. De la sillita de paseo. Que viene con una funda súper bonita. Un saquito para que la bebé esté calentita. La muñeca barriguitas. Y un peluchito. Este es el carrito para vuestras muñecas barriguitas. Es preciosísimo. De estilo clásico. Y con un montón de detallitos. Mirad los sacitos que tienen las esquinas. Y la funda. Súper bonita. Con puntillita. Y si vuestra bebé tiene frío. Pues la metéis en el saquito. Para que vaya bien calentita. Y mirad niñas. Aquí tenéis otra barriguita. Para coleccionar. Uy, es una monada. Me encanta. Es de estos bebés peloncetes. Sin pelo. Por eso lleva el gorrito. Para que no se le enfríe la cabecita. Y lleva un trajecito de punto. Súper mono. De color rosa. Y con un cuellito. Y para que vuestra muñeca se entretenga. Tiene este conejito de punto. Tan adorable. Alice. Ya puedes sacar a tu bebé de paseo. Sí. Es súper bonito todo. Pero mami. Ponla en el saquito. Que hace frío. Ay, vale, vale. Es verdad. Pues nada. La meto en el saquito. Le doy su muñequito. Y al carrito. Ahora sí que va contenta. Bueno, niñas. Pues os dejo aquí jugando. Con todas vuestras muñecas barriguitas. Y sus accesorios. Y espero que ahora. Lo tengáis todo colocado en el armario. Y no perdáis nada. No perdáis nada.